¡Que te matan puñetazos eh loco! Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a 7 Days Today y Dark Next Falls, aquí estamos, donde lo dejamos en el episodio anterior gente, hoy grabando sin croma, me apetecía grabar sin croma ¿no? ¡Que madre mía! Va a salir un poquito de mi zona de confort, ahí veis la pared como la tenía antiguamente, hay vídeos míos de cuando empecé a grabar ¿no? Pues con el mismo marco y todo, me apetecía, no me apetecía colocar el croma gente la verdad Y vamos al lío, vamos a ir a la zona radiactiva ¿vale? Saludos a Gamer Crassi, Daner y Steven Bergel, que son los que me dejan siempre consejitos en 7 Days Y aunque son ya casi las 4 de la tarde, igual es mala idea, igual es mala idea ir para allá Igual tendremos que esperar ¿eh? No teníamos comida por aquí de esta, los calditos estos ricos, los estofados No teníamos la comida guardada, gente, por aquí, no tenemos ningún estofado de estos No, voy a tener que hacer ¿eh? Aunque bueno, ahora mismo con esta comida nos llegaría para volver y luego ya Vamos a ir a husmear rápidamente allí, a ver qué pasa ¿vale? Vamos a ir gente Igual me tendría que llevar balas ya encima Pues me tendría que llevar balas, cosa que dejamos haciendo aquí Balitas Me voy a llevar bastantes ¿vale? Ya que me decís que me lleve un mogollón de balas Pues venga La ropita esta me la llevo ¿vale? Para equipármela cuando salgamos de la zona radiactiva Y vamos al lío gente, no perdemos más tiempo ¿vale? A ver qué nos topamos por allí, lo prometido es deuda Dijimos que íbamos a ir, íbamos a ir, lo que es... Las noches me decís que me pire de allí, básicamente Vamos a ver, tenemos que ir hacia arriba Con la radiactiva, siguiendo esta carretera entramos Vale, pues vamos para allá ¡Al lío gente! Vamos a la zona radiactiva A ver si ahora podemos soportar esa radiación ¿vale? Hay que tener cuidado con que se nos acerquen Tenemos que matar a todo Dios con arma, gente Y que no se nos acerquen nadie Porque si nos meten una castaña Nos van a reventar porque no tenemos armadura prácticamente Hay que acordarse A ver si nos van soltando más piezas de estas anti-radiación Con un poco de suerte nos van soltando más piezas Y las iremos rompiendo Para hacernos los mods Para equipárselo a la armadura ¿vale? En vez de ir con la armadura anti-radiación Es mejor equiparle el mod a nuestra propia armadura ¿Vale? Que para eso están, imagino Así que al lío, gente No sé si poniéndonos Porque a la ropa anti-radiación Se le pueden poner esos mods ¿vale? Y nos daría un 200% de protección contra radiación No sé por qué motivo ¿Será que hay zonas a lo mejor que te dan más radiación? Y sí que te puedes ¿No? Enfermar o coger más radiación o algo No sé Vamos al lío Vamos a echar una husmeada Me apetece ir Igual no es buena hora Pero bueno, para ir a explorar Podemos ir incluso a A la marca de un Porque creo que teníamos por allí Si no me equivoco Hacer una redactiva ¿Veis? Aquí Es donde quiero ir Por eso vamos a seguir la carretera tal cual Sin desviarnos demasiado Y vamos a ir a ese comerciante A ver si vende cosas Curiosas Si vende algo curioso Pues tendremos que regresar a casa Traer dinero Cosa que podía haber llevado ya En la moto Pero bueno, no pasa nada A ver, vamos a ir abriendo el mapa Ahora seguir toda esta carretera No tiene más ¿Vale? Y lo teníamos relativamente cerca A la zona radiactiva O sea, está cerca en verdad Pero me costó un huevo Yo bordeando el mapa Pensando que iba a estar Contra un borde Y mira donde está la zona radiactiva En todo el medio Del mapa Oye Ah, otra cosita Esto va dirigido a Daner Porque Daner me dijo que probase Bueno, a Daner y a todos ¿Vale? El Backport Blood No me deja probarlo No sé si necesitas algún tipo de código ¿Vale? O algo No me deja No me deja probarlo ¿Vale? Me da error Que está siempre de mantenimiento Es como si necesitásemos un código O algo Mirad Esto sí que me interesaría matarlos Y ahora aquí Cuidado con la broma ¿Este es qué? Mutado Mil de vida Cuidado Este si me calza Me revienta Ahora podemos estar aquí dentro Sin problema ninguno Como podéis observar ¿Vale? Solo hay que tener cuidado De que no me partan la boca aquí Básicamente porque hay un mogollón De estos de ferales Y de todo Se ha caído de un tiro Me vas a decir Tiene mil de vida Vamos limpiando la zona así Con el franquito Desde lejos Pues lo tenemos ¿Eh? Brutal Mira al policía Coño ¿Qué te ha pasado? Vente para acá Ven Cuidado que en esta zona Hay minas Zona militar Eso ahí Zona militar Y aquí suelta mucho luz Zona militar Eso A ver si va a estar ahí El búnker Uff Que miedo me da Estar por aquí Ya os digo Nos podemos comer una mina Y hasta luego Con Lucas Mirar peña Eso Que locos Eso me mata Lo mataremos Uy Hostia Que le ha salido Volando Tío ¿Qué es eso? Tú Lo intento No lo voy a intentar matar ¿Vale? No sé ni la vida Que tendrá eso A ver What the fuck Estos Me los cargaré bien No gente ¿Qué me decís? Estos Estos Si caen Venid 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 Venga Loquetes Estos Nada Estos GG El problema El problema Son los Tochos Esos Vamos a flipar Aquí Perros Y de todo ¿Vale? Ah Y es una puñetera Misión Esto aquí Joder Pero es que hay De esos Por todos lados Gente Minis Minis De estos What the fuck Esto no puede ser posible Que de peña Tú Socorro Cuidado Cuidado A ver Estos Estos Los que me interesan Que nos den Ropita De la buena Aquí tienen vida 900 de vida La señora Esta ¿Sabes? Mira gente Esto para ir rompiendo ¿Vale? Las botas Ya las tenemos La ropa Que nos van soltando Los antirradiación Estos La hay que ir partiendo Y me habéis metido Miedo con aquel ¿Lo haré matado Gente o no? Me decís que Recupera la vida Muy rápido Igual necesito El mod Para que no Recupere en salud Va tío Pero es que Están todo el rato Spawneando animales Aquí Y zombies Mira Todo el rato Saliendo zombos Por aquí Sin parar Sueltan mucho loot Eso sí Como muera aquí Pierdo el loot Porque no tengo más ropa Antirradiación en casa Bueno Tengo Cuatro piezas Pero no me puedo meter Con cuatro piezas aquí Hay que mirar Al suelo Cuando me adentro aquí Constantemente Que hay minas Muchas minas Aunque parezca que no La misión creo que La hemos perdido No Porque al no aceptarla La verdad Hacemos esa misión Es de tier 3 Pero me van a fusilar Ahí dentro Las misiones Me habéis dicho Que son una locura No, no, no Pues No me las juego Serpientes Y de todo Un oso Si es que hay de todo Gente Esto es espectacular Me van a crujir aquí Qué miedo El oso no sabe Ni de dónde Le ha caído el disparo Vamos a pegarnos Un paseo Por aquí en moto A ver qué vemos Son las 7 Hemos venido a husmear Aquí Un poquito Solo para ver Si vemos Los tipos diferentes Que hay De bichos Policías Asaco Osos por todos lados Krakabuk Aparte que Esto es el pueblo Más grande Que hay en el En el mapa Me parece Por eso es la zona Radioactiva En teoría Debe ser el pueblo Más grande En teoría Pero no veo yo Que sea tan enormísimo Hay diferentes pueblos Creo que hay otro pueblo Va chavales Qué pasada Pues a mí He escuchado algo Por ahí salir He escuchado algo Rugir ahí Tocho Estoy cagado Ahora mismo Cagadísimo No hay vendedores Aquí Aquello es un vendedor ¿Verdad? Hola amigo Drugs and guns No No hay vendedor Aquí gente Me vais a decir Me sería raro ¿No? Tuve ese vendedor Aquí en la zona Radioactiva Tengo ganas De dispararle A uno de esos A ver si Tiene tanta vida Como me decís Ve a uno Por aquí ¿Eso qué es? Esa es la base Militar Eso sí que está Petado de minas No sale nadie Hasta que Tardemos un poco Aquí empiezan a salir Zombies ¿Aquí qué? ¿Qué pasa aquí? Qué miedo gente Intentamos entrar aquí Básicamente porque aquí hay un huevo de esta peña Y me interesa su loot Despacito Todos veréis que me va a salir un gigante de estos Hola ¿Y eso? Sacos por ahí Así medio rotos Estamos muy liados Los sacos por aquí tirados Vamos loco Cuidado eh Sigue vivo ¿Quieres morir? Solo temo a que me salga un incubur de esos O como se llamen Ahí hay otro Militar aquí He visto la cabeza Venga Despacito Y con buena letra Caja de munición Ahí vienen Notas Qué miedo tú Silencioso de torno Muérete ¿Quién más hay por aquí? Desgraciado Vente No tienes que dar tu ropa No Mi vida Vamos a abrir esto rápido Que son las nuevas Se va a hacer de noche Uff Estoy cagado eh Ya os digo Estoy muy cagado ahora mismo Es que no sé lo que me puedo encontrar Entonces estoy cagadísimo Es que en una de estas Me sale un gran dullón de esos Y qué hago Me he matado una hostia Hay una mina ¿La veis? No hay nada aquí eh Gente Este sitio es un timo Vale Cuidado Es peligro Uff Gente Creo que me voy a largar de aquí El osete cae Cagando hostias tú Con estas balas Venga Vamos a mirar aquí Ya que los hemos petado No No hay nada eh Aquí gente Más que cajas de estar militares Y tal Pero Un poco más Y nos vamos de aquí Que se está haciendo de noche Y después nos vemos No tengo las luces De la moto Pero Aquí no hay gran cosa Creo que esto está looted ¿Vale? Vamos a marcarlo Venga Nuestra primera ¿Dónde vienes? Policías No paren de spawnear Zombies aquí Me las piro Hay que ir para atrás Y no vamos de aquí Y no vamos de aquí gente Cuando se haga de día Volvemos Pero ahora no No conviene jugársela Demasiado aquí eh Lo que no sé ahora gente En el día de la horda Si al haber entrado ya En las zonas radiactivas Y nos van a empezar a venir ya Esta peña jodida ¿Sabéis? ¿No? Ese es mi dilema Lo que nos podemos es quedar Por aquí Por el desierto Y lootear algo Eso sí Podemos equiparnos Esto, esto y esto ¿Vale? Y quedarnos Pues por aquí looteando Eso sí Que podemos hacerlo ¿Vale? Vamos a abrir el mapita Y yo que sé Vamos a venir aquí mismo A esta casa que tenemos Aquí enfrente Aunque sea de noche Esto sí que me da Un poco igual ¿Vale? Lootear aquí A oscuras Aquí no Aquí no tengo miedo Venga, va Venir Ahora tenemos luz Cuidado, va Venga, hambre ¿Pero cómo me pegas Si no estabas haciendo nada? Venga Vayan viniendo Tenemos libros aquí A punta pala, además Ah, son de adorno Tú, no me jodas Esto fuera Fuera Fuera, fuera ¿Está viniendo alguien allí? Estos son Este no es de adorno Fuera, fuera A ver Caballero Que parece que se le complica La suma Aquí ¡Cuántos libros, eh, gente! Estamos aquí Vamos a apretar todas las puertas Hola Hay alguien aquí ¡Eh! ¡Eh! Que te matas puñetazos, eh, loco ¡Eh, mira! ¡Eh! ¡Espabilado! Lo he reventado a puñetazos, tú Pero mirad la vida que me ha quitado No, no Ha desaparecido, tú Me tengo que curar, eh Me lo he cargado a puñetazos, eh Tiene 500 de vida Así no tiene mucha vida, la verdad Pero me habéis dicho que sí que hay unos que tienen 60.000 de vida Y cosas así, tío Una cosa exagerada Vale, vamos a coger la carraquilla Y voy a descuartizar estos vehículos, ya sabéis Porque me hacen falta... Ostras, esto es de... Hacha de acero Como la que tenemos Y es mejor ¡Eh! ¡Quitame! Otro enano, eh ¡Eh! ¿Dónde ha salido el enano este, tú? Otro enano que me he cargado ahí, eh Es lo que os digo Que ahora me empieza a salir gente ya jodida Una vez que te salen ya... ¿Dónde sale toda esta gente ahora? Hola No para de spawnear peña ahora Creo que no me van a dejar en paz hoy, eh Espectacular, gente Vale Voy a descuartizar estos vehículos A ver si no pasa nada, ¿vale? Gente que me viene personal, eh Ojo, cuidado Mucha peña A ver si puedo descuartizar esto Cuidado, cuidado Gente Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Madre del amor hermoso ¿Has visto que manada? Uh, la zoacha debe Uh, nice Está fuera entonces Una palanquita Fuera Que de peña Pero ahora me sueltan un huevo de loot Esto fuera Y creo que esto si lo descuartizamos Nos da por metal Y también, ¿ves? Parte de cositas Fuera, loco Hay que llevarse todo, ¿vale? Esto que lo estábamos aquí pelando Qué pasada, locos Más gente, ¿eh? No paran de venir Y no sé qué he hecho ¿Qué has hecho, tú? ¿Pero qué os pasa? No se puede descuartizarla a esta Pues venga, me la llevo ¡Gordo! Que no paráis, tú ¿Qué os pasa hoy conmigo? No me quieren dejar en paz Tenemos planta de arriba, ¿eh? Hay que localizarla What the fuck Todo esto hay que llevárselo, ¿vale? Que esto todo da electricals What the fuck ¿Pero qué pasa hoy aquí? ¿Alguien me puede explicar Qué está pasando? Que no estoy en la zona radiactiva, ¿eh? Chicos ¿Me podéis dejar un poquito en paz? Esto es un sin vivir ahora, ¿eh? ¿Hola? ¿Pero qué es esto? Gente ¿Qué está pasando aquí? La he liado Por meterme en la zona radiactiva La he liado, ¿eh, gente? Yo no digo nada Ninguna de gente ahora Por aquí de esta ¿Sabes? De la peligrosa Por todos lados What the fuck Chavales Me voy a encerrar aquí Vamos a pelar todo esto El ordenador Llevo las píldoras Hay que abrir esto No sé Me está apareciendo O es sensación mía ahora De que estoy obsesionado Por la zona radiactiva O no sé, pero... No, que no Otro enano ¿Pero de dónde? Gente Nunca me han venido Tantos enanitos de estos Como ahora Hola Estoy flipando Un gollón de libros, ¿eh? En esta casa Y arriba verá más Flipas, chaval ¡Qué locura, gente! Bueno, menos mal Que llevamos el arma Esta ahora Con este arma, gente Ya veis Llevamos petados Hay que largarse de aquí Esto fuera Hay cosas que podemos Ir rompiendo y así Pero... Estamos petadísimos ya A ver si podemos Lootear la planta de arriba Si la localizamos Todo esto estaba looted Para ir a la planta de arriba Cuidado que Hay cosas por aquí Que se pueden lootear A la tele, tú Los televisores Son la hostia Que me vendrán Más enanos, ¿eh? Contar con ello ¡Eh! Míralo ¿Y cómo meten, chaval? Y se ríe, ¿sabes? Y se ríe El tío Bebe agua Por aquí se sube Arma en mano ya Venga, ir saliendo Ay, Dios mío Voy a liar La voy a liar aquí Se me lía aquí Hay que ir pa' fuera Hay que ir pa' fuera Hay que ir pa' fuera ¡Socorro! What the fuck Qué miedo me da Hay que ir pa' fuera Hay que ir pa' fuera Hay que ir pa' fuera Qué pasada ¡Qué pasada, tú! Estoy flipando Está Está Vale Armarito grande Venga Gente, me han venido Más enanos Ahora por la noche Lo que llevamos aquí Gente Que en todo lo que llevo Jugando en el juego Que en todos los episodios Que llevamos No es ni medio normal Esto de los enanos No sé qué ha pasado aquí No sé Es espectacular Menudo espectáculo ¿Sí o no? Juro Fuera Fuera Hola Fuera Fuera Dame la tele Un montón de cajas fuertes En la caja esta En la casa esta De ricachón Fuera No hay nada No hay nada Libros Nada Toda la ropa Por aquí Fuera En un momentito Mira 65 Electricals En un momentito Si me pongo a recolectar Gente Esto también da Y nos vamos ya Esto looted ¿Vale? Pues eso parece Creo que eso no tiene más plantas Ya ¿Vale? Echale 5 Ya está todo looteado Mi moto está Ahí ¿Vale? Vamos a marcar esta casa Como hecha ya Y vamos a ver si podemos ir a otra por aquí Vamos a ir más pequeñita No sé Esta de aquí Está hacia allí Voy a coger la motilla Vamos a depositar cosas ¿Qué ha pasado? Policía What the fuck Están flipados aquí Pero si estoy en la zona de quemada Fuera de aquí Hombre Espérate Espérate A ver Llena chufla Ahí Abre inventario Y vamos a dejar cositas Esto para romper Bueno Por ahí Hemos ganado algo de espacio ¿Vale? Vamos a la marca esta que hemos marcado por aquí Y vamos a lootear pues esta casa ahora mismo Aquí semi podrida Porque son las peores Hola Hola Aquí hay otro agachado Y hay algo aquí detrás ¡Hijo secreto! Y unas escaleras para subir Venga vamos Creo que esto también nos da electricals ¿Puede ser? Sí Vale Todo lo que sea eléctrico Gente Echarle imaginación Todo lo que veáis que Yo creo que hasta incluso esto ¿No? Bueno Metal solo Lo mejor son los televisores Los televisores Gente Y ahora por lo menos no corren Que te pego loco con él Vamos a explotar Lo sabes Claro Lo sabía No me engañas Ya que ya llevamos tiempo aquí En el mapa Y ya sabemos Los escondites Todo me llevo Gente Es que todo lo que sea eléctrico Me lo voy a llevar ya Hay que hacer millones de balas No voy a mirar lo que tiene dentro Porque lo que tiene dentro Es lo que es ¿Veis que es una olla O una parrilla? Ah no Pues mira Una receta Hala Por hablar Ah sí Vente ¿Quieres cobrar? Vale No puedo que se caiga algo ahí Hola Tiene tres plantas esta casa Un tejado Vamos Desgraciado Pues nada Estos Hola ¿Dónde estás? Uy ¿Cuándo ha salido usted? ¿Cuándo? Hola ¿Qué tal esto? La tele Por supuesto Es un espejo Y aquí tenemos el loot Estas cestas también dan Esto me lo dijo Gamercrash Estas también dan plástico Ah pues no me han dado Fuera Fuera Esto nada Medicinas por aquí Esto sí da eléctricas Ciencias eléctricas de estas Que nos hacen falta Libros Que también hacen falta Como no Vale Vale El ordenador También da Y aquí tenemos pues el loot Cheta y yo Este de los zombies Que he matado antes Fuera Comida Nada Función Cofre Y el de las armas El de las armas no sé para qué Porque si me diesen un arma buena Si tuvieses una posibilidad De que te saliese un arma láser ahí Hola Es que usted agachara ahí hasta el último momento Y esto pues ¿Vale? Color este Se puede romper esto Y vamos haciendo pintura Para luego nosotros pintar la casa A nuestro gusto también Esto cuidado de no romperlo Esto es nuestra ropa útil Y por aquí Llegamos a la chimenea Sin más Paneles solares Que seguramente si los desguazamos También dean De todo Bueno Y una casa ahí Medio Medio podrida Y ahí hay Ruedas y de todo ¿No podemos hacer aquí Un piscinazo? ¿Puedo hacer un piscinazo? Hostias Me he roto las piernas ¿Qué dices? La que he liado gente He tocado con el fondo Tú me he partido Todas las piernas Y ahora no tengo una tablilla Aquí me parece ¿Verdad? No tengo a casa Ahora sí que me tengo que ir a casa Mirad Que ni me muevo What the fuck Falso gente ¿No? Me he tirado ahí Al agua Pensando que me iba a frenar El agua a la caída Y me he metido Una castaña Amigos Encima No puedo correr Abusadoras Abusadoras Darme loot Uf Qué lootazo Nada más Y nada Y me llevo las ruedas Que es plástico Y esto también es plástico Las cortinas Cierto Cortinas también dan plástico Y vámonos Que tengo la pata chula Ahora ¿Vale? Ahora me tengo que ir a casa Sí o sí La escayola no me la puedo fabricar Encima creo Vamos a ir a por esto A por el montón de ruedas Que hay aquí Esto fuera Ustias Esto sí queda plástico Pero un montón El grande de las ruedas Y nos vamos a casa Esto listo Vamos a marcarlo Y fuera Pues gente Vamos a regresar a casa Y en el próximo episodio Ahora que es tempranito Vamos a ir a la zona radiactiva Todo el día ¿Vale? Hemos ido ahora para comprobar Un poquito Pero ya sí que sí En el próximo episodio Gente Iremos a la zona radiactiva A 100% ¿Vale? Todo el santo día Que son las 6 de la mañana Voy a casa a curarme A vaciar inventario Y más la moto Y regresaremos a la zona radiactiva ¿Vale? Gente ya sabéis Si os están volando la serie No dejéis de apoyarla con vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De 7 Days Today Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Uhhh Gracias por ver el video.